Como parte del programa de transformación educativa, el gobernador Guillermo Padrés, junto con el secretario de Educación Jorge Luis Ibarra y el alcalde de Hermosillo Javier Gándara, supervisaron las obras de la escuela secundaria Gustavo Aguilar y el jardín de niños Evangelina Paredes Pesqueira, ambas de la colonia Tirocape. El mandatario estatal estrechó la mano de los directores y saludó a los alumnos mientras que realizaba el recorrido, donde pudo observar las obras que iban desde bebederos, tejabanes, pisos de concreto, baños y el funcionamiento de los aires acondicionados en las aulas. De eso se trata la transformación educativa, de que las escuelas tengan una transformación, que sean dignas, que tengan seguridad en su perímetro, que tengan una entrada como debe de ser, que tengan más equipo, más mesabancos, que estén bien pintadas, sobre todo los baños y bebederos, que tengan áreas verdes y limpias, es lo que estamos haciendo en todo el estado de Sonora. Sobre las escuelas que aún están en obras, el gobernador del estado hizo un llamado a los padres de familia, a que no se desesperen por los inconvenientes que puedan ocasionar. Yo sé que es difícil, yo sé que cuando uno está construyendo, pues también causa molestias, pero yo prefiero causar estas molestias a que las escuelas estén abandonadas. De modo que yo les pido a todos los padres de familia que caminen con nosotros, que nos den la oportunidad de transformarlas, de construirlas de nuevo, de dejarlas dignas como deben de ser para todos nuestros hijos. ¡Suscríbete al canal!